TV Gable, el primer canal de noticias por internet Pues yo digo que sí, que se mira feo ¿Qué aspecto le da hacia el popo? Mucho turismo que puede haber en Reinoa Pues yo digo que está muy mal para el turismo, la verdad pero no sé Igual yo puedo opinar así va y a lo mejor a otra persona pues le gustaría así Este, ¿cómo se llama? Que sí le gusta, pues sí está Por una parte a lo mejor sí está bien pero pues yo diría que no aquí en el puente En otro lado que les den a los chavos este, para que pinten ellos Porque sí hay unos que pintan muy bonito pero yo diría que aquí no Pero este tipo de rayones, lo que usted te promueve es un espacio para que se puedan expresar de esta forma Pues sí ¿Y qué le parece el ejemplo de este tipo de ejemplo a su hija, a su familia, a su hija? No, pues yo la verdad que no, no sé, no sabía contestarle ¿O en este caso qué les pediría a las autoridades para pintar bien? Pues lo que le digo que les den un espacio a ellos para que pinten ellos los chavos Para que, para, sí verdad, para que pinten los muchachos ellos Que les den un espacio, un lugar Que les tengan, no sé, sí, un lugar para que ellos pinten Para que vayan y digan, ah mira los muchachos pintaron aquí Qué padre, o que le pongan el nombre del chavo Pero en algún momento le pediría que pintaran a las autoridades de una colección Sí, que pintaran aquí, sí, que se viera más bonito el puente La verdad Lupita